Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Dulce Hogar. Mi nombre es Verónica y en esta ocasión vamos a preparar estas deliciosas quesadillas fritas rellenas de verdura y llevan un ingrediente súper especial que no te puedes perder. Además de que quedan muy ricas, así que sin más que decir, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es poner a freír una libra de tocino. Esto equivale aproximadamente a 453 gramos. Antes de freír el tocino lo corto en pedazos pequeños para que quede fino a la hora que se fríe. Recuerda que todos los ingredientes te los dejo anotados en la cajita de información abajo del vídeo. Y mientras el tocino está listo, pasemos a preparar lo demás. Aquí yo tengo una taza de queso mozzarella y una taza de queso cheddar. Estos los voy a mezclar para hacer las quesadillas. Tú puedes utilizar el que más te agrade, pero que derrita bien. También vamos a utilizar tres zanahorias. Estas las vamos a rayar. La preparación de esta receta es muy parecida a la que te compartí de tacos de repollo. Son de esas recetas que son sencillas, deliciosas y muy económicas. Ya que terminamos de rayar la zanahoria, la reservamos y ahora pasamos a rayar un zucchini o calabacín. Yo solo estoy utilizando uno porque es grande y con él vamos a sacar aproximadamente la misma cantidad que sacamos de zanahoria. Hasta este momento el tocino ya está bien doradito. Ahora lo que voy a hacer es retirar toda la grasa que ha soltado. Y ya que le quitamos la grasa, vamos a agregar la zanahoria y vamos a mezclar un poco. Y aprovecho este momento para invitarte a que te suscribas a mi canal si eres nuevo por aquí y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las recetas que te comparto, las cuales son súper deliciosas, sencillas y muy fáciles de preparar. Pasados un par de minutos, ya cuando la zanahoria está un poco suave, ahora sí es momento de agregar el calabacín que rayamos. Este no lo agregamos desde un principio junto con la zanahoria ya que se cuece mucho más rápido. Y ahora sí, para darle sabor, este es el momento. Yo agrego un poco de cebolla en polvo y también un poco de sal, ya que el tocino como sabemos es un poco salado. Y seguimos mezclando por un par de minutos más. Y así es como se ve cuando ya está listo. Ahora sí, preparemos las quesadillas. Yo utilizo tortilla de harina y le pongo un poco de mayonesa. Enseguida agrego la mezcla de verduras que acabamos de preparar y un poco de los quesos que mezclamos al inicio. Y ahora sí, sencillo las doblamos y vamos formando todas nuestras quesadillas. No es necesario que pongas palillos, pero si tú te sientes un poco más segura agregando un palillo para que no se le salga el relleno, está bien. Estas quesadillas también quedan riquísimas si les ponemos el relleno que te mostré de los tacos de repollo. El link de ese vídeo te lo dejo aquí abajo en la caja de información si es que aún no lo has visto. Ahora, sobre un sartén con aceite caliente, vamos a poner las quesadillas a freír. Antes de poner tus quesadillas a freír, cerciórate que el aceite esté bien caliente. Y una vez ya está bien caliente, ahora sí baja el fuego a fuego medio. Esto ayudará a que las quesadillas no se quemen. Ya cuando ves que la quesadilla está doradita, dale la vuelta. Y cuando toma el mismo color del otro lado, ahora sí las retiramos del aceite. ¡Y listo! Así es como terminamos con nuestra receta. La verdad, huele riquísimo el relleno que preparamos para estas quesadillas. Ve nada más cómo se ven de deliciosas al abrirlas. Y para ellas, estoy utilizando esta salsa roja que utilizo cuando hago tacos dorados o flautas, la cual próximamente verás también aquí en el canal. Y ojo, es diferente a la que te compartí de tacos envenenados, aunque parece igual. Y ahora sí, me despido. Si te gustó este vídeo, por favor dale like y compártelo con tus conocidos y amigos. Muchas gracias por llegar hasta aquí conmigo. Te deseo que tengas un hermoso día y nos vemos en la próxima receta.